Él es Joymar Andrés Palma, quien se encuentra internado en el Hospital San Francisco de Aziz hace varios días y espera una remisión a un centro asistencial de mayor complejidad donde le puedan tratar la dificultad que tiene en sus riñones. Mi hijo Joymar Andrés Lozano Palma se encuentra hospitalizado en el Hospital San Francisco de Aziz. Hace varios días, él llegó con una sonda para que el riñón le pudiera evacuar y yo no sé cómo hizo que la sonda se le ha salido. Y desde esos días, tú y llévelo, llévelo al San Francisco y lo atendió primero por urgencia y fue el urodólogo. Y el urodólogo le mandó, le colocó un pedazo de gas ahí primero para que el líquido no botara, pero el líquido siguió botando. Y lo mandó para su casa. Dijo que si no le daba fiebre, que todo estaba bien. ¿Cuál es el enfermedad? ¿Qué tiene su hijo? Él tiene un riñón más grande que el otro. Y entonces de que se le salió la sonda, ha estado lleve fiebre, lleve frío, lleve fiebre y lleve frío. Le mandaron un examen de sangre y salió con infección urinaria. Pero le están dando medicamento apenas para la infección y nada, que se le quita la fiebre. Y cada día se va inflando más el riñón y se está colocando amarillo. Y entonces estamos pidiendo el traslado para Río Negro. Y él le dio un traslado, pero para cardiodagnosticar. Y en cardiodagnosticar no hay anestésica para ponerle la sonda. Y hablé con él, y ayer mi suegra habló con él y salió de grosero, diciéndole que él no tenía nada que ver con mi hijo. Y la autora jefe dijo que le iba a una remisión, pero esta es la fecha y no le han dado ninguna remisión. Los días pasan y la enfermedad en su riñón empeora. Su madre cada día mira que se deteriora la salud de su hijo. Pa' decirme, le dan la remisión urgente porque si no me van a dejar morir el niño acá. Y cada día se pone más amarillo, eso se le está inflamando. Y así no le evacúa el riñón por ninguna parte, durante no le coloquen la sonda. Y esta o lleva fiebre, lleva fiebre, y tampoco me quiere comer. Y así lo que va a hacer es morirse porque quema, si no le han dado ninguna solución. Está hospitalizado desde las semanas pasadas. Y está hospitalizado y no me la han dado, apenas le han medicamento y no le han mandado. Y cada día se está colocando más mal. Estamos haciendo las vueltas, a ver si me le dan pase para Río Negro. Y llegamos a la EPS y la EPS dijo que tampoco tenía, que no sabía cómo sacarlos de aquí porque por dónde. Que lo hospitalizaran y está hospitalizado y tampoco le dan la remisión. Yo les pido por favor que me ayuden a sacar a mi hijo de acá, porque si no se me va a morir mi hijo acá. Y es un caso terrible, que desde que estoy yo acá, dando y dando vueltas por lado y lado, y no me la han dado la remisión y sabiendo cómo está. Ayúdenme a sacar a mi hijo. Los familiares de Yoimar piden la pronta remisión a un centro asistencial de mayor complejidad para ser tratado y pueda recuperarse de manera exitosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!